Estamos en vivo desde la casa de la niña Petrona, ¿se acuerdan de Petrona? La niña, la casa de su abuela realmente, esta niña que había sido atropellada, estuvimos aquí ampliando por entrevistas en piso en este caso, y está Emilce Aponte con novedades muy importantes desde ese lugar. Emilce, buenas tardes. Para fortuna de la familia Armoa, la pequeña Petrona fue dada de alta, pasada las 13 horas de hoy, y fue trasladada del hospital de trauma hasta la casa de la abuela paterna, donde la pueden observar, un poco entretenida, en cierta forma con la hermanita Milagros, de vuelta por la casa, en un cuadro de convalescencia, pero fuera de peligro, ya fue dada de alta, sí está sujeta a ella un tratamiento ambulatorio que los doctores han establecido para que la pequeña, bueno, pueda de esa manera recuperarse. Algunas secuelas, de hecho, dentro de todo, pero ella reconoce a la abuela, a la mamá, al papá, es un poquito tímida, pero ya tiene algunos regalitos. Está el papá también, ¿qué tal, señor? Contento con la, bueno, noticia, la novedad, cuando el doctor le dice que ya peseta más de alta ya. Sí, muy buenas tardes. Me trae las problemáticas, ooss, el punto premio Novedad, cuando el niñoце proviene, como. Así que, por ejemplo, que las personas les van a aportar el tiempo, porque me ayudan a todos los momentos, mientras que en los momentos difíciles me ayudan a todos los momentos de gracia, pero hasta ahora porque yo estaba en la pisa y mi corazón me ayudaba en todos los momentos. ¿Tú sabes que hay gente que hay allá? Sí, tú sabes que hay gente que hay allá, imagínate una familia, pero hay momentos sin darse cuenta, ya estamos en esta área, ya es muy difícil, sin darse cuenta yo no tengo buenas noticias, yo no tengo que recuperar, porque yo no tengo que recuperar y recuperar, porque yo no tengo que recuperar, porque yo no tengo que recuperar y no tengo que recuperar, porque yo no tengo que recuperar Bueno, está con la cabecita cubierta por el proceso de curación, ¿verdad? y también ella habla un poco tímida, pero de hoy en día en Báezas responde Bueno, no queremos tampoco, considerando las circunstancias, Enrique, ciertamente tiene una conversación muy íntima con el papá, con la mamá Fidelina, con la abuela, también me decían que ella reconoce el lugar o sea, está en una situación de hecho propia de un desenlace, de una operación y entonces tampoco la queremos sobreexponer, pero sí está bien, incluso llegó algunos juguetitos, milagros ella es la hermana, la más inquieta Bueno, don Sebastián, ahora, después de todo esto, lo inesperado, ¿verdad? pero ella va a seguir, ustedes son de Ciudad del Este entonces van a continuar acá para que ella pueda sanar, curarse del todo, ¿verdad? Sí, ahora, sí, ahora, y luego, ya, yo, pero ahora, lo siguiente, tratamiento lunes, ahora, esta el primer tratamiento y qué no sé, esta, pues ven andamos hasta la doctora, yo, tenemos tiempo para la, oñepumulta, la, y tratamiento, un tiempo muy durata, ahora, y acá, entonces, a, loñepumulta, la, lo, procura, para estar, la 100% y estabilidad ahora más que nunca Sebastián más que nunca la aporte la persona cuando esté en los jefes tienen momentos altas también están pidiendo si es que dentro de una posibilidad existiera un lugar una pensión o un sitio donde ella pueda estar para seguir su tratamiento ellos no tienen una vivienda en la capital del país son de Ciudad del Este y también no tienen los recursos económicos Enrique entonces apelan un poco también a la solidaridad no solo ciudadana sino también a lo mejor del Estado a través de una institución para que los puedan acoger dentro del proceso de tratamiento que la niña petrona la niña de 6 años tiene que seguir en Asunción porque no estaba esto nunca pensado y nadie podemos pensar que vamos a llegar a esta área a estas dificultades nadie es imposible no podemos ni imaginarnos a esta área a este hoy ya hay accidentes ciertamente y pucula hasta allá pero no pero yo tenía ahorro ya no al menos en su momento no tengo la lego tengo hombre sinceramente tengo hombre trabajo dormiente tengo honesto trabajo dormiente lo procuraba para cada día lo 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 ¿Cuál es el número de teléfonos? 916 ese es el número telefónico ellos están en el barrio reducto de San Lorenzo para ubicarnos cerquita de la Costaños a cuadras de la avenida La Victoria de San Lorenzo, Enrique vamos a reiterar de hecho ya está en pantalla el número de teléfono el 462 916 el 085 en el prefijo ya está en pantalla para que la gente pueda comunicarse vos sabes que mientras hablaba el señor, nosotros teníamos en pantalla dividida, ahora estoy yo en el otro lado de la pantalla, pero teníamos anteriormente las imágenes de lo que fue el momento del accidente y fue hace demasiado poco tiempo y nos llama la atención lo rápido que se recuperó Petrona, jamás nos hubiésemos esperado, Natalia le hizo una entrevista acá en piso al conductor y la preocupación era terrible porque parecía que iba a ser un tratamiento muy largo iba a ser una tensión de mucho tiempo sin embargo, mira ya está ahí, tan rápido, era increíble es un milagro también el hecho de que haya sanado pronto o sea, dentro del proceso de la operación de una situación muy fuerte un accidente que sufre ella y la operación a la que también le llevaron los doctores sí, fue un milagro de Dios porque nosotros sabemos que para Dios no hay cosa imposible aunque para los hombres es imposible pero para Dios todo es posible porque la palabra del señor dice que sin Dios nosotros no podemos hacer nada porque con la ayuda del señor Jesucristo estamos logrando y estamos en esta área yo sé que vamos a avanzar más con la ayuda del señor Jesús porque para él no hay cosa imposible ni para él no hay cosa, es distancia una familia también que profesa mucha fe ahora Emilce, recién me... y que tú pido ya de oñenbo sí porque ya te echa la... si oñenbo, se nos gusta billete móvil y... y que tú vamos Emilce va a ayudarle a la niña sí, Enrique recién me llamó que alguien le pasó un teléfono a alguien porque eso no, no sé ya rápidamente hubo una reacción de alguien que llamó y parece que sí él, pero la mamá estuvo con el teléfono no tengo entendido sí, porque él está al cuidado de Petrona Petrona en un momento dado quiere pararse un ratito después seguro anda unos pasos, ¿verdad? sí Guataimi eso ay, qué lindo mira vos, qué momento, che qué fuerte porque realmente es sorprendente o sea, no... más allá de lo que uno pueda creer digamos en el ámbito religioso esto es increíble, ¿verdad? porque a veces hay caneo y mí sentada entonces un poco caminar le hace bien a ella dicen los médicos de a poco para mantener el movimiento del cuerpo con la cabeza parte de un ejercicio de hecho va a ser un proceso para que ella pueda recuperarse del todo los doctores también hablan de un tratamiento continuo el lunes tienen que ir don Sebastián ¿ustedes cómo tienen? ¿va ella peor hasta perecoico este vehículo que ella peor en agua? no, no no, no pero 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 siempre trabajador no hay tiempo digamos a lo mejor si hay alguna institución que pueda también acompañar el proceso de Petrona viendo un poco la magnitud del accidente que deriva en este bueno momento en el que ella necesita independientemente de que el que cometió el accidente siempre en todo momento también acompañó el proceso de todo lo que implicó la intervención y también asumir los costos que representa una operación de esta envergadura Enrique así es Emilce bueno muchísimas gracias realmente por esta noticia sorprendidos nosotros me decían acá Martín último momento estamos en la casa con la niña Petrona que está en su casa sorprendido pero aún así me esperaba ver a todos que se lloran en una habitación ella acostada verla caminar y compañía realmente nos nos emociona mucho y nos llena de mucha alegría es muy sorprendente esto hace demasiado poco tiempo el panorama era muy distinto y estamos muy sorprendidos realmente incluso la movilidad que tiene como pueden observar ella mueve las manos quiere abrir la botellita es un regalito que le trajeron también entonces en cierta medida va de a poco ella avanzando en este proceso de evolución que tiene que implicar su recuperación total Emilsa muchísimas gracias hasta luego hasta luego Emilsa ponte en vivo desde la casa de la abuela de la niña Petrona que ahí está en vivo esto es ahora así que ya está recuperada por suerte un tratamiento largo ustedes tenían el número en pantalla para ayudas ahí está en caso de que puedan colaborar con algo esta niña va a necesitar de un tratamiento bastante largo y costoso todavía ya